¡Suscríbete al canal! Mira cuántos metales tiene. Quiero, quiero. Ah, ah, ah. Primero me dices dónde están todos. Si no, lo fundiré. Ok, pues... ¡Urano! ¡Oh no! Él está inconsciente. Debo ver de dónde salió este planeta. No pudo venir de aquí. Los planetas rocosos solo se forman más cerca del Sol, porque los metales y rocas se pueden condensar gracias a la temperatura. Y más lejos los gases se condensan. Por eso hay planetas graciosos. ¡Júpiter! ¡Oh no! El Sol creo que se enteró de que perdió seis planetas. ¿Y si se entera de que dejé a otra inconsciente? Primero, ¿qué haces fuera de tu órbita? Y segundo, ¿dónde fueron todos los planetas rocosos? Vamos, Júpiter. Creo que será mejor si le dices la verdad. Ahora, antes de que empeore. A ver si el Sol sabe que dejaste el Urano en mal estado. Los destruí. Pero te dije que me estaban molestando. Así que tú fuiste quien dejó inconsciente a... ¡Te listo! ¡Oh no! Júpiter, eres un monstruo. No quiero hablarte más. No. Solo quería evitar que lo digan. ¡Aaaaaaah! Claro, como eres el planeta más grande del sistema solar, ¿crees que puedes hacer sufrir a los otros planetas como quieras y como un rey? ¡Quinto gigante! ¿Qué hacemos? ¡Sálvate tú! Júpiter solo es un planeta malvado. ¿Qué hay de ti? No te preocupes por mí. Estaré bien. Estaré bien. En fin del año. Estaré bien.